En esta ocasión hablaré del oscuro pasado del famoso actor Bruce Willis, luego de verlo en esta última semana en la cartelera con la película Huérfanos de Brooklyn. Willis, de 67 años de edad, nació en Alemania siendo hijo de un ex soldado norteamericano y una mujer alemana. Bruce se mudó cuando tenía apenas dos años a Nueva Jersey. El actor tenía una deshabilidad del habla que lo hacía tartamudear en su infancia, pero cuando comenzó a actuar en una producción teatral en su preparatoria, descubrió que podía hacerlo sin tartamudear. Fue ahí cuando supo que su destino era la actuación, por lo que se decidió estudiar artes escénicas en la universidad, pero solo pasó un año para que decidiera salirse de la carrera e intentar abrirse las puertas en Nueva York. Para mantenerse tuvo que trabajar como guardia de seguridad, investigador privado, mesero y hasta bartender. Pero para su fortuna logró conseguir un papel en la serie de televisión Moonlighting, así como la saga duro de matar, entre otras películas por las que se hizo reconocido mundialmente. Cuando el intérprete se alejaba del alcoholismo, a finales de los 80, también se enamoró y se casó con la actriz Demi Moore, con quien tuvo tres hijas. Su matrimonio duró casi 13 años. Demi Moore confesó en una entrevista que al comienzo de su matrimonio, Bruce le pidió que dejara la actuación para dedicarse a cuidar a su primera hija. Él solo quería que me quedara en casa para ser madre mientras él disfrutaba de sus innumerables éxitos. Esto fue una de las causas por las que la pareja comenzó a tener diferencias para al final decidir separarse. Sin embargo, tres años después, Moore se casó con Ashton Kutcher y Bruce asistió a su boda creyendo que el actor, 15 años más joven que la ex, sería un buen ejemplo para sus hijas. Hasta que se enteró de su infidelidad con Demi y fue él quien citó a Ashton para furioso reclamarle, tanto que le provocó el llanto y Kutcher prometió no volverlo a hacer nunca más. Aunque el actor actualmente está casado con la modelo y actriz Emma Heaney, siempre ha demostrado su cariño a Demi Moore, quien hace unos meses asistió a un show en donde el actor estuvo invitado y en vivo comenzó a hacerle burlas sobre su vida de casados dejando al actor en shock. Estos son algunos datos que seguramente no conocíamos sobre Bruce Willis. Yo soy Shanat Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales y no olvides seguir a gluck.mx.